Chino, que te voy a hablar mejor del mundo El Chino, el Chino, el Chino El mejor del mundo Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo Chino, mejor del mundo Que descanse en paz Estamos aquí Siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? El viento sigue soplando, el panamio se fue volando No duermo pensando, siento que su alma me está hablando Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando Que nunca me dejara, que en el rap estaba matando La vida te da cosas y el destino te las quita Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso Hablé con Dios, ayer me dijo que eres victorioso Que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando Llego se levanta y canta, chinito me hace falta Este dolor es tan grande que mi corazón no aguanta Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte Quisiera en verdad, en verdad que de la caja te levante Pero es un sueño, total sueño que no es realidad Hermano, descansen pa' que nos veremos allá Si tú lo tatué entonces, llego, eleva su goce Pa' que su espíritu cobre vida Cuando el reloj marque las doce Siempre te respeto, te llevo y te quiero Dale descansen pa' corazón de guerrillero Hola, los que me duelen Siempre voy a recordarte Oh, no puedo olvidarte Siempre fuiste dictate porque por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste porque por eso voy a recordarte Hola, los que me duelen Siempre voy a recordarte Oh, no puedo olvidarte Siempre fuiste właści takeaway por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste porque por eso voy a recordarte Me quería cantarte y decibite que el combo te quiere Recuerdo tu lo quieras c returnedo el que viene Un sentimiento de肥encia, una sonrisa se eleva aunque como te marchaste mi alegría ahora espera. Recuerdo algo, na, son tantos recuerdos, pensando y pensando, hermano, ya casi ni vuelvo. Para mí yo te queremos, te queremos el corazón, que el destino te ha llevado, sin motivo y sin razón. Aquí está tú como tú, como va a estar aquí por siempre, que descansen pa' chino de parte de su gente, que descansen pa' chino de parte de su gente. Si tú no te acuerdes, entonces llego eleva sus voces. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Oye chino pa, que vayas con yo, que descanses en paz Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley, ¿sabes? Esta es tu canción de parte de Jimbo Flow, los presidentes Doble A y Nale, Jodani Music, Blue Records Nada más pensé escribirte una canción, te soy sincero, pero Tú me la pediste y aquí está Lo mejor para el mejor del mundo, ¿ok? Nos veremos pronto Deparse de tus seres queridos Departe del combo tuyo, departe del combo que no se deja Oye chino, descansa en paz, hermano La vida te da cosas y el destino te la quita, pero Hay que conformarse Yo sé que tú también Te llevamos y te extrañamos mucho Descansa en paz, hermano De corazón Esta es tu canción ¿Vale? Si te vuelvo a siempre vos da recordate No, no puedo olvidarte Can werta de No, 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 no Si te vuelvo a siempre vos da recordate No puedo vivir